Ya le echaron otra loza al doctor Mireles, líder de autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán. Un nuevo auto de formal prisión. A este le quieren remachar la celda. Psicológicamente lo siguen dañando. Le habían dicho que hace como dos semanas que como en cuatro o cinco días salía, de cuatro o cinco días, no, de cuatro días a veinte días ya estaba libre. Y le acaban de poner otro cargo. Esta fue la principal víctima de aquel movimiento de autodefensas. Y pues la verdad es que los delitos de que se le acusan no trascienden como para dejarlo en prisión tanto tiempo. Pero es víctima del gobierno, no de la autodefensa. Si uno le echa una mirada a la película que está ahorita del hombre, se da uno cuenta del cariño que le tenía la gente, de la figura que se estaba volviendo, de la Dalit, del líder. Entonces yo creo que eso el gobierno no lo podía permitir. De las autodefensas es iniciador, es creador, es responsable de que mucho de la seguridad haya regresado a esa región. Sin embargo, al gobierno le molestaba un montón en el zapato y lo desaparecieron por unas ridículas. Sí, esta vez lo que le cargan ahora es por portación de armas exclusivas del ejército. Pero es que ya parece en verdad un pretexto de a ver qué más le inventan para mantenerlo encerrado. Era público y notorio que los autodefensas usaban armas de uso exclusivo del ejército. No traían 38, nada más, revólveres. Pero estaban registrados. El ejército se los dio, los registró y le dijo, tú tienes esto, tú, esto, otro. Mireles ni siquiera cargaba ya arma porque se lo dijeron, te quieren poner un 4. No traigas armas. Él no traía armas. Yo creo que aquí el problema de origen es haber permitido la creación de autodefensas, no obstante que la situación lo ameritaba. Como lo dijimos el otro día, el Estado no cumple su función de garantizar la seguridad. Y eso fue lo que provocó que surgieran estas autodefensas que ya las habíamos visto en otros momentos de la historia con los mismos resultados básicamente. Gente que se arma. No toda la gente es honorable ni juega con las reglas establecidas para una autodefensa. Y entonces de pronto hay autodefensas que están muy cuestionadas hoy en día por la posibilidad de que tengan nexos con el narcotráfico, con la delincuencia, junto a otras autodefensas que son totalmente legítimas porque definen intereses de los pueblos. Pero no pudo hacer nada el gobierno. La desesperación de la gente era juntarse en la noche. ¿Y qué hacemos? Están violando a nuestras hermanas, a nuestras hijas, secuestrando a nuestros hermanos, cortando cabezas de los que no pagan la renta que les están pidiendo por su pequeño sembradío. Ahí se ve muy claro, hay un enfrentamiento en la película entre los autodefensas y el ejército. Y llegan a quererlos desarmar, la gente sale a protegerlos con palos y hace para atrás un convoy del ejército con puros palos. Aparece en la película el episodio de la avioneta que se vino abajo con el doctor. Porque parece que había la sospecha de que éste estaba en componentas con el Mencho y su grupo y que era el que estaba usándolo y apoyándolo, proporcionándole armas y dinero para crecer su organización. Sí, pero nunca lo probamos. A nadie le constó que la avioneta venía de Guadalajara, sí, pero que se había reunido con el Mencho no lo supimos nunca. Y sobre todo, lo vemos porque Mireles era el único que defendía la pureza del movimiento. No se metan a las casas, por favor no roben, por favor vamos a mantener eso. Él ni siquiera se hacía cargo de las autodefensas de los demás pueblos como otros pretendieron. Él decía, aquí en su pueblo, ustedes háganse bolas. Nosotros venimos a ayudarlos, pónganse de acuerdo y háganle como quieran. Ahorita que mencionabas, Manelic, muy interesante el punto. Se enfrentan las autodefensas con el ejército. Es decir, estamos hablando, si lo ponemos en negro y blanco, los buenos se están enfrentando con los buenos. Porque en todo caso, ejército y autodefensas están luchando contra la inseguridad. Pero obviamente en este revoltijo de obligaciones o de responsabilidades con una fuerza pública que se creó al margen de la ley, hasta que la legalizaron en cierto punto, que son las autodefensas, pues obviamente hay un revoltijo ahí que provoca este tipo de enfrentamientos. Sí, pero yo quisiera el ejército tener la misma eficacia en combatir a los delincuentes que a los autodefensas. Pues ya hay otro defensor del pueblo que va a dar al botellón. Este que tiene un raro nombre, fuera de lo común pues para nosotros, Semeí Verdín, no, Verdía, Verdía. Semeí Verdía, el líder de las autodefensas de Aquila, detenido el domingo por la marina. Entró al federal de Tepic, Nayarit, para un proceso penal. Los abogados confirman el traslado y dicen que ya están analizando el modo de seguir. Vamos a apelar la consignación porque hay varias violaciones en el procedimiento. En cuanto a la detención, miembros de la comunidad indígena de Ostula en Michoacán piden que se haga justicia por la muerte del niño de 12 años tras el enfrentamiento con militares que según los comunitarios habrían atacado a los habitantes provocando la muerte del menor pobladores de la comunidad de Santa María, Ostula, municipio de Aquila en Michoacán, rechazan la versión de que los militares tiraron al aire en un intento por dispersar a la población que se manifestaba. Tiraron a dar, dispararon contra los civiles, dice el pueblo. Lamentable, dice el coordinador de los senadores del PAN, que sigan presentando en el país hechos que involucran a las Fuerzas Armadas como lo ocurrido en Caleras, Zacatecas y Ostula, Michoacán, que se haya vuelto una costumbre ver este tipo de actos que deben no repetirse sino darse en situaciones excepcionales. Mientras tanto, fue sepultado el menor de 12 años que murió el domingo pasado de un balazo en el ataque que se dice que fue perpetrado por elementos del ejército contra pobladores de Ostula, comunidad de Aquila, en Michoacán. Otro problemón para el señor Cienfuegos y para el propio presidente de la República que sigue apoyando las labores militares en tareas policíacas. Y el resultado siempre es en las víctimas inocentes que se ponen en el trayecto de las balas. Y estás debilitando, yo creo que el problema central es que estás debilitando al ejército. Es decir, nuevamente lo pones en dudas, la gente duda de su legitimidad, duda de su honorabilidad, duda de que se comporte como debería. El ejército siempre va a ser el villano aunque esté combatiendo, en teoría, del lado de los buenos. Y creo que eso es muy riesgoso porque al final es el ejército, son las Fuerzas Armadas. Buenos días, Radio Centro. Pero el ejército tiene la culpa, si no lo defiende la justicia, si no lo defiende la situación. Yo no sé por qué no tienen cámaras para grabárselos. Todos los enfrentamientos en los que está presente el ejército ¿Hay órdenes de que así sea? Sí, hay órdenes, pero yo los he visto. Algunos traen en el casco una cámara. Pero no tenemos imágenes de este enfrentamiento para que el ejército pudiera decir, miren, aquí están las imágenes, nosotros no fuimos. ¿Cómo? Si las hubiera, ya las hubieran, ya estuvieran presentadas. Ayer Mario decía que porque llevaban niños a la marcha. Y yo pensé que vivían ahí porque era el primer informe. No, sí tiene razón Mario. Y están llevando a niñitos. A un enfrentamiento. A niños y mujeres. También es ellos. Desde el momento en que se ponen comunidad indígena, por favor, no son comunidad indígena, son un poblado, son una comunidad, pero se ponen comunidad indígena para generar cierta empatía y que la gente diga, a ver, vengan y defiendan. Hay un trato especial para ellos en las leyes. Pero, Manric, yo coincido contigo. ¿Por qué no un visor de derechos humanos? Si realmente el ejército está actuando de acuerdo a los procedimientos y los protocolos que tienen establecidos para este tipo de situaciones, entonces bienvenida sea un visor de derechos humanos o un camarógrafo permanente, porque siempre terminan, el ejército siempre termina mal, en cualquier circunstancia, que si recogieron, que si levantaron, que si asesinaron, que si... Pero realmente nunca sabemos a ciencia cierta cuál fue la participación o no. Pero no se puede esperar a que haya sembrado el país totalmente de cámaras y de visitadores de derechos humanos. El hecho se da de repente y prende. El protocolo debería ser del ejército, no esperar que derechos humanos ni camarógrafos. El ejército. Pero si no tiene él las pruebas, no le vamos a creer nunca. Anoche, varias mantas aparecieron en apoyo al comandante de la Policía Comunitaria de Ostula, Semeí Verdía, aparecieron en puentes peatonales de Pátzcuaro, en Michoacán. La comandancia reportó la localización de mensajes en los puentes de la salida a Uruapan, tanto como en otros tramos. Las mantas tienen el mensaje. El Consejo Ciudadano de Pátzcuaro exige a las autoridades la liberación de nuestro compañero, Semeí Verdía.